Carla Tarazona grita al mundo entero que está enamorada y tiene a Domínguez bajo control, pero Magali Medina no se queda atrás y arremete contra Carla. La conductora no tiene filtro y la llama tonta, ingenua y sin amor propio por seguir coqueteando con Cristian Domínguez después de haber sido engañada públicamente. ¿Han retomado su relación? ¿O simplemente están buscando generar controversia? ¿Carla debería considerar una terapia urgente? No te pierdas todos los detalles en nuestro próximo video. En la más reciente emisión de Magali TV La Firme, sorprendió con imágenes que pusieron al descubierto un intercambio de vehículos entre el cantante Cristian Domínguez y su expareja, Carla Tarazona, quien además es su actual compañera en el programa Préndete. Cristian Domínguez maneja, sale de Panamericana, ahí están son las imágenes de mis investigadores, sale manejando el auto que le pertenece a Carla Tarazona. O sea, no es el auto de Cristian, no es el auto rana que lo pintó de negro también para disimular porque era blanco, no, es el auto de Carla. Magali no dudó en destacar el vínculo que une a Domínguez con Carla como una relación tóxica. O sea, ahora, como si fueran pinkies íntimos, la Carla Tarazona le da el auto, le da su auto para que lo maneje Cristian. Díganme si ahí no hay una conexión bastante tóxica. Además, señaló que este acontecimiento representaba una situación territorial entre ambos conductores. Es una situación media territorial, ¿no? Si lo ponemos a analizar así, porque ahora ella está manejando el auto rana. Las imágenes muestran a Cristian utilizando el vehículo de Tarazona para recoger a su hija, quien es fruto de su relación pasada con Pamela Franco, y luego llevarla de regreso a su hogar. ¿A dónde se va este auto de Carla manejado por Cristian Domínguez? Se va nada menos que a recoger a su pequeña niña que tiene con Pamela, recoge a su niñita del nido y de ahí se va a la casa de Pamela Franco. Además, se muestra al cantante cambiándose a otro auto que lo espera, mientras el vehículo de Carla lo sigue hasta la casa de Pamela, donde dejó a la niña. Cristian va en otro auto, ¿no? Que también entra. Porque en un momento hacen un cambio de carro. Él se cambia a otro carro que lo recoge y el carro de Carla va siguiendo con uno de sus chupes al volante. Y se van ahí a la casa de Pamela Franco a dejar a la niña. Creo que de ahí él se va a jugar un parque con su hija, se va a pasar un rato estar con ella. Medina especuló si Pamela sabría que Domínguez usó el auto de su exesposa para recoger a su hija y cómo reaccionará ante ello. Pero así, eso no sé si Pamela Franco sabrá que él fue a recoger a su hija el colegio en el carro de la Carla Tarazona. No creo que le haga mucha gracia. Seguidamente, Magali presentó un video del canal donde elabora la expareja, en el cual se evidencia claramente a la conductora de Préndete, afirmando que maneja el automóvil del cantante de cumbia. ¿Qué quiere? Ya se va. ¿Yo? Me ha acompañado. Sí, vamos juntos. ¿Me llevas? Te llevo. Claro. ¿Cómo harías que me manejas dos cabos a la vez? Uy, verdad. Claro que hay un carro allá. ¿La estás esperando, Cristian? No. ¿No se van a ir juntos? No, me voy a ir a mi casa. Oye, él ha lavado tu carro. Por lo menos. Él ha lavado tu carro, no te hagas. Tras ello, la conductora resaltó que la intención de Carla Tarazona al intercambiar su vehículo con Domínguez fue únicamente para llamar la atención. Es como que quien dice que todo el mundo se entere que él está manejando mi carro y que yo estoy manejando su carro. Entonces, ahí están los dos. Y ella diciéndolo y gritándolo al mundo entero que ella maneja el carro de Cristian. Magali expresó que sentiría vergüenza y repulsión al manejar un automóvil que fue captado en un ampay donde se involucra a Cristian con otras mujeres. Yo digo, a mí me daría vergüenza manejar un carro donde este hombre, que es el padre de tu hijo, fue ampayado convirtiendo ese auto en un autorrana. O sea, él agarró ese auto y lo convirtió en un telo barato, en un telo al paso, en un motel de malamute. En eso convirtió su carro. Y ella, la Carla Tarazona, bien feliz manejando ese auto. Además, no dudó en criticar a Carla, señalando que podría haber optado por alquilar un vehículo si el suyo estaba averiado. ¿No te puedes alquilar uno si tienes tu carro en el taller? ¿Qué otra persona te lo preste, pero que no te lo preste tu expareja? La urraca no escatimó en calificar la relación entre Carla y Domínguez como una relación de rebote. ¿Qué le pasa a esta mujer, a Carla Tarazona, que con toda su experiencia permite ser ella una relación, se permite tener con su ex una relación de rebote? Es lo que llaman una relación de rebote. Cuando tú no tienes la madurez necesaria para asumir la soledad y el dolor y el duelo que te da una ruptura y buscas consuelo en la primera persona que se te aparece. Según Magali Medina, la manera en que la presentadora está gestionando la situación sentimental con su expareja se considera inmadura. Buscas consuelo en cualquier persona, porque no quieres sufrir, porque no quieres pensar. Y eso es inmadurez. Y eso es inmadurez y un grado de dependencia emocional de ella. Y ella lo permite. No obstante, señaló que la conductora ya ha perdonado todas las infidelidades del cantante, porque según las declaraciones de Carla, con el paso del tiempo ha notado un cambio significativo en Domínguez. Creo que tiene más conciencia, sobre todo con lo último que le pasó. Esto ha sido como que un golpe muy fuerte para que él comience a mejorar en todos los aspectos de su vida. No solamente como papá, como persona, como hombre. El darse cuenta que lastima y hace mucho daño. Las palabras de la locutora provocaron una reacción en Medina, quien no dudó en mostrar su indignación por la defensa de Carla a Domínguez. Miren pues, ella ya le creyó todito al pie de la letra. ¿Cómo es posible que una mujer que se decía avispada, que iba llorando de canal en canal, de programa o programa, con el calzón de la chabelita en la mano, el calzón que había descubierto en el carro de Cristian Domínguez, ahora diga, no, es que lo que él ha recibido es un golpe muy fuerte, que lo ha hecho cambiar, lo ha hecho reflexionar del daño que ha causado? Magali solicitó la eliminación de las imágenes de Tarazona, ya que no podía tolerar la ingenuidad de la presentadora, considerando que debería ser un modelo a seguir para su audiencia. No, ya quítame esas imágenes, por favor. No, no, yo de verdad no puedo soportar ver tanta falsedad y tanta credulidad en una mujer, que además es una comunicadora, porque así su programa tenga poca audiencia, pero finalmente una comunicadora que está transmitiendo con su ejemplo. La presentadora de televisión lanzó duras críticas hacia Carla, señalándola como la única que aún confía en las afirmaciones de Domínguez. Para ella no pasó nada, para él el arrepentimiento de Cristian es verídico, es cierto, es fuerte, y ella dice, no, porque él ha decidido cambiar, él dice, siente que ha hecho mucho daño, ha sido un golpe muy fuerte, él ahora por eso es más padre que hombre. O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? O sea, es la única en este país, creo yo, que le cree a Cristian Domínguez. Sin embargo, no pasó por alto el repentino cambio de actitud del cantante de cumbia, en apenas unos pocos meses después de haber sido sorprendido en un ampay. Son tres meses y medio, ¿un hombre va a cambiar de tres meses y medio? No pues, Carla Tarazona, no te pases. Si bien tú le crees, cállatelo, pero no nos avergüences al resto de mujeres que no podemos concebir que este tipo, la nariz más chingüengüenchona de la cumbia, haya cambiado. Además, la urraca reveló que Mari Moncada y la Chiclayana no fueron las únicas dispuestas a salir para confirmar que mantenían una relación clandestina con Domínguez. Luego salieron varias más. Sentamos a una porque no íbamos a sentar a todo el ejército que estaba saliendo. No pues, y un hombre que hace eso, que no puede controlar sus instintos, no le vas a creer, pues, pasados tres meses el último ampay. De verdad, qué tonta me parece. Bien, bien tonta. Al finalizar sus críticas, Magali mencionó que Carla Tarazona necesitaría terapia debido a esta relación tóxica. La gente que quiere ser tóxica, pues, tendría que tener una terapia bastante larga, pero no es nuestro problema. Lo que ha generado gran atención fue la explicación de Cristian Domínguez sobre la situación, confirmando que Carla Tarazona estaba utilizando su vehículo durante aproximadamente 15 días. Un carro. ¿Quién está usando actualmente? Carlita. Uy, así tiene como tiene, como tiene como 15 días, debe tenerlo. Según el cantante, el motivo del préstamo fue que Tarazona necesitaba un medio de transporte mientras su propio automóvil se encontraba en el taller debido a complicaciones mecánicas. Lo que pasa es que ella metió su carro al taller por una cosa complicada que tuvo, y yo justo me fui, ¿te acuerdas que vi una semana que me fui de viaje, que no vine, te acuerdas? Una semana entera me fui de gira, solamente de chamba, y se lo presté. En conclusión, a pesar de las controversias y las últimas declaraciones en varios programas, parece que Carla Tarazona podría estar considerando regresar con Cristian Domínguez. ¿Crees que estas insinuaciones son una estrategia para llamar la atención? Déjame tu comentario y comparte tu opinión con nuestra comunidad. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.